¿Qué es la historia moderna de Copa Airlines? En 1992 era imposible volar entre las regiones de Latinoamérica o entre los países. Nosotros vimos esta gran necesidad y oportunidad y empezamos a unir los puntos, empezamos a unir con este hub de las Américas que empezó muy pequeño en 1992, Suramérica con Centroamérica y el Caribe. Este es un hito importantísimo y el otro hito bien importante es en 1998 cuando hacemos nuestra alianza con Continental Airlines, ahora United, y cambiamos la imagen, la calidad. Traímos aviones nuevos y cambiamos de una forma la aerolínea, que por primera vez traímos aviación de calidad mundial a una aerolínea latinoamericana. El próximo año vamos a crecer menos en nuevos destinos. No los hemos definido todavía, pero va a ser un número menor inclusive que los cinco de este año. ¿Por qué no hay más destinos en América? Bueno, porque no, sí hay más destinos, pero necesitamos consolidar estos 14 destinos que hemos abierto en dos años. Entonces tenemos que darle un tiempo a que maduren y se consoliden. Y luego veremos las otras oportunidades que existen. Claro, por ahora nos vamos a mantener en este modelo de negocio dentro de América, pero en el futuro todas las posibilidades existen. ¿Y en Frota, cuáles fueron las inversiones de este año? Este año crecimos en 10 aeronaves, 7,300, 800. Traímos 13, pero dejamos ir 3 y crecimos en 10. Esto es una inversión mayor a los 300 millones de dólares, alrededor de 350 millones de dólares que tuvimos a la empresa. El próximo año vamos a crecer en 7 aeronaves, un poquito menos. Y la inversión pues será menor. En diciembre y la temporada del verano nuestro invierto en el norte y verano en el sur. Es una época de mucho movimiento turístico hacia nuestro país. El movimiento turístico hacia Panamá ha estado creciendo. Creció el año pasado alrededor del 15%. Este año está creciendo también una cifra muy saludable. Y en parte pues tiene que ver con este aumento de la conectividad de los vuelos de Copa Argentina. Señor Jalbron, hay preocupación en la industria de la variación por la parte de infraestructura y por la imposición de impuestos. ¿Copa se siente también afectado con estos dos? Bueno, la industria o lo que hemos escuchado el día de hoy tiene que ver con la industria en Latinoamérica, en Mineral, en toda nuestra región. Donde hay problemas serios, una tercera parte de los vuelos operan desde aeropuertos o congestionados o muy congestionados. El caso de Panamá es diferente. Panamá inclusive se señala como un modelo a seguir, ya que tenemos mejor infraestructura. Somos el aeropuerto mejor rankeado en infraestructura en Latinoamérica, ya que se han hecho las inversiones correctas. Y también somos competitivos en cuanto a tasas e impuestos. Y es algo que necesitamos defender y mantener, ya que Panamá ha crecido en aviación, en conectividad, en turismo, más que las otras ciudades que tienen aeropuertos con los problemas de altos costos, de impuestos y de infraestructura que se ha mencionado en este foro. Panamá ha tenido una ventaja con estos aeropuertos, pero igual esto ha traducido en más pasajeros, en más vuelos, en más turismo. Entonces no debemos perder esa ventaja competitiva que tenemos.